Muy buenas días, tardes y noches gente bonita, ya estamos de vuelta con Frozen Island, episodio 5 Lo dejamos en esta situación, es decir, todos están enojados porque les quitamos el oro, mejoramos unas bombas Y ahorita vamos a hacer esta isla, que es la que les dije que vamos a comenzar el siguiente episodio A ver Vamos a comenzar primero con la bomba Y el rayo Porque ahí los acabamos en nada y me recalgan para el final, justito para el final Ay, ese es nuevo, ese es nuevo enemigo No sé si estos son gigantes descarchados, son los mismos aldeanos De verdad, no estoy seguro Ay, esto va, ya Porque, o sea, usé tres cosas porque son demasiado peligrosos, o sea, aguantan mucho Miren, ese recién se murió y le comenzaron a atacar desde casi el principio Así que, ¿esto es cobre? Aquí vamos a usar las flechas, hachas y perros Uy, ya había uno de esos, creo que incluso me hace mucho daño O sea, como no puedo ver cuánto daño me hace cada uno Porque se mueven demasiado rápido, o sea, es un juego muy rápido Eh, ya, ahí está Para el siguiente sí o sí vamos a usar al barrilero Las espadas y las lanzas Para el final nos vamos a guardar los rayos Creo que sería la estrategia... La mejor estrategia posible Primero, daño Y lanzas Ah, ya Sí, para el final nos guardamos todo Puede que me queden pocas tropas después de este combate Pero para el siguiente Yo creo que con todo eso se mueren A ver, vamos a hacer el combo máximo Primero Esto, esto Y tenemos los tres cargaditos y listos para usarse Para destruirlos Ven, por eso me lo quería guardar Ya Y activamos esto más Y muertos Ya, como si nada Creo que este capítulo va a ser Tal vez el último No sé No estoy seguro De verdad, no estoy seguro Si va a ser el último Pues Muy bonita serie, la verdad Me encantó Eh, saben que eso Dejo Esto es dejando Siempre se me olvida decir Dejo el juego en la descripción del video Pueden entrar a la descripción del video para ir a jugarlo Eh, lo malo es que solo se puede jugar en PC No estoy seguro si se puede en celular O si incluso haya una aplicación Porque, a ver, de celular No, normalmente no busco esto Si busqué el Badai Scream Porque Un segundo, un segundo Quiero mejorar esto Las flechas Las hachas Y ya no me alcanza Eh, Badai Scream si lo busqué Esperen Otra vez Un segundo Ya, nueve Nueve diecinueve Este Eh, ya Y ¿Qué tropa aumentamos? Aumentaremos uno de los Martillos Ya Ahora si Como les decía Eh, Badai Scream si lo busqué Porque me enteré que había un Badai Scream online Que podía jugar con Salvador Y Ay, me equivoqué Activen las espadas Pero ya Eh, o sea Encontré Badai Scream online Y le dije a Salvador Nos descargamos y jugamos Yo la estuve probando Y al final no me terminó de convencer O sea, quería que subamos Badai Scream Porque iba a ser como un Badai Scream 3 Pero Lo malo de ese juego De celular Era que aparte de que era 100% online Eh, no 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 era muy buena Porque incluso Tenías que pagar para quitarlas La O sea ¿Cómo se llaman? La publicidad Te salía casi cada rato Era lo malo Y Lo peor era que Eh, tenías vidas Es decir Tenías como 3, 4 vidas O 5 incluso No me acuerdo bien Al día Y si morías Perdías las vidas Y Tenías que Mirar publicidad O incluso esperar otro día Era lo malo de ese juego Es la razón por la que No lo subimos al final Después de otros juegos móviles Estuve pensando en uno Que tal vez incluso Eso les guste Eso sí que no estoy seguro Eh, es un juego Igual En línea Que se puede jugar con otra persona Eh, es un juego de misterio En el que una persona está en el pasado Uno en el futuro No me acuerdo cómo se llama Pero yo creo que lo voy a grabar Eso sí No solo Con mi Abby Después O sea No sé por qué me comencé a hablar De cuántos De los juegos así todavía Eh Pienso traer otros juegos igual Que les pueden gustar Que les Bueno No que les pueden gustar Que sé que les van a gustar Eh Que por ejemplo El Shovel Knight Ya Ya me muero por jugarlo Que bueno Lo dije hace tiempo No sé cuál Ay no Este más Ay no Ay no El perro No más creo que Ha hecho más daño Que el tipo ese A ver Ya Recolectamos más Tenemos que mejorar mucho Y cambiar la estrategia Que al principio Me equivoqué feo Ya Primero Vamos a mejorar Los del rayo Espadas A estos del perro Porque no están Haciendo mucho daño Y lanceros Dos veces Al de las espadas Otra vez Y otra vez Y a los Ay Creo que mejoré A los lanceros Quería mejorar A los barrileros Ya Era Este No Este Ya tenemos Una nueva tropa Vamos a poner Otro lancero Que necesitamos Más ataque lejano Ya De nuevo Bomba Y martillos Uy Bien Ahora si Comenzamos bien Comenzamos bien Ya Como les decía Voy a traer más juegos No sé Que otros juegos Van a salir este mes Estamos en marzo Supuestamente Marzo tenía O era mayo Ya no me acuerdo Pero tenían que salir Un montón de juegos Incluso Blue Protocol Que eso no voy a No sé Si voy a subir O videos O directos O ambos Que Ojalá Ojalá Esperen Ojalá Salga después De mis exámenes O sea Mis parciales Porque Blue Protocol Es un juego Que por culpa de Eddie Me causó un hype enorme Pero quiero jugarlo No sé Cómo va a ser O sea Me explicó Me dijo Tienes tu propia clase Un segundo Que tienes que conseguir Armas para ti Que no va a ser Como Genshin Por ejemplo Que Genshin Puedes usar A todas las clases Sin problemas Tampoco va a ser Como Lost No, no es Lost Ark ¿Cómo se llamaba? Ah, se me fue El nombre de ese otro juego Es un juego Tor Tower Fantasy Tower Era Tower Tower algo Ya no me acuerdo Pero es un juego Similar Es decir Ah, se me fue Había una palabra Hay una palabra Para describir Ese tipo de juegos Pero Es como Genshin Es como Es como Lost Ark Igual Es como World of Warcraft Es decir Es un mundo abierto Ah, se me fue la palabra Hay un nombre Para ese tipo de juegos Es igual La diferencia Es que tienes Tu propia clase Que por ejemplo En Genshin Puedes usar Todos los Elementos Es decir Pyro Hydro Todos los elementos Incluso En tu equipo Puedes tener Cuatro del mismo elemento O cuatro de diferentes elementos Cada uno O dos de uno Y dos del otro O sea No hay problema A lo que te imagino Si un quiera Y al equipo que formes Pero después Subimos Y Hasta que se enojen Perfecto Subiremos Más de los lobos Al barrilero del cuerno Uno más Uno más Ya 21 de daño Mejor Ahora todos están Encima de 20 de daño Ya ¿Cuál podemos hacer? 11 10 Creo que Sí Esta Ah Dos tropas extra Perfecto Ya Nos ponemos Uno de los hachas Y Un barrilero Para que haga más daño Ya Comenzamos con este Y martillo Este va a ser sencillo Muy bien Como si nada La verdad Bueno Como les decía Por eso Blue Protocol Voy a subirlo En videos Y Lo más probable Es que sean videos Y directos Incluso clips Por Tik Tok La cuenta de TheCrit Porque he estado también Últimamente subiendo más A mi propia cuenta De Mi personal Que si quieren pueden buscarme No No voy a hacerme publicidad tampoco Pero Tampoco voy a dar el nombre No porque no quiera que me vean Simplemente porque Este no es mi canal solo Ah Pero eso O sea Tienen Videos por Tik Tok En mi cuenta de TheCrit Bueno en mi cuenta no En la cuenta de TheCrit En mi cuenta personal también Hay algunos clips ¿Qué más? Ah pero como si nada Y Después tienen En la cuenta Ah también Directos en Twitch Y directos en TheCrit Bueno en TheCrit En Tik Tok Pero eso es más en mi cuenta Porque En Tik Tok Al parecer hay una regla Que tienes que llegar a Dos mil seguidores Para poder hacer directos En mi cuenta principal O sea En mi cuenta propia Mejor dicho Llegan a mil seguidores Pero en cambio En la TheCrit Todavía no Voy a hacer más publicidad De la cuenta de TheCrit Para subir más Gameplays y videos Ahí Pero para eso falta Sinceramente falta Como si nada La verdad Este nivel Incluso con las piedras Nomás vendría al final Ya Tenemos otra nueva isla Destruqueada Ya casi terminamos El juego De verdad De verdad no sabía Cuántos videos Me va a tomar esto Pero Parece que ya Casi terminamos Ay no ¿Quién? Ah este Nadie más Nadie más Pucha No sabía que Que pasaba algo así O sea que Si se enojan mucho Le quito su nivel Me pasé A ver Eh Ya Quiero que hagan más daño Los lanceros Ya 30 de daño Perfecto Y ¿Cuál más podemos hacer Antes de irnos? 10 22 11 Este Ya El lancero Está mejorado Pero Pongamos otro Barrilero 96% De daño Ya Vamos a Aprovechar bien Ese buffo Primero Esto Y esto Ya Bien Ya No sé cuánto tiempo Quede para el video O sea va a ser Acabando justo este Eh Pero les voy a estar Diciendo lo ultimito Después No sé cuánto Tiempo tarde En subir las últimas partes Porque Esto es lo único Que puedo grabar Por ahora Ay no Quería las piernas Ah Ya Espadas más Y lanzas Ya Como les decía Eh Quisiera que me den Más recomendaciones De juegos Que Eh La verdad Se los agradecería mucho Porque No se me ocurren a mí Muchas No solo para mí Es decir Si quieren Si encuentran juegos Que se pueden jugar En solitario Díganlo Eh Incluso pueden decir Ya no queremos Que lo juegues tú Queremos que lo juegue Salvador O queremos que lo juegue Miguel O sea Puyol O queremos que lo juegue Y qué sé yo Pero O sea pueden Subir Darnos ese tipo De recomendación Es decir Quiero que lo juegue tal Quiero que lo juegue tal O incluso Si consiguen O si nos dan Una sugerencia De un juego Que se pueda jugar En multijugador Aunque sea de terror No importa De que sea el juego Pero Si encuentran un juego Multijugador Que se pueda jugar Entre varios Y que a la vez Les guste Eh Sin problema Lo podemos subir Eh O sea Imagínense Como el último Chicken Horse Que no lo estamos Usumiendo últimamente Porque Normalmente lo jugamos En 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 coquetadora Pero Como no nos estamos De reuniendo mucho No lo estamos Podiendo jugar Tampoco Pero Eso O sea Eh Recomienden juegos Por favor Que hay un montón De juegos Que Que tal vez Eh Ya Esto aquí Y Ay no Ya Hasta ahí nomás Y Que mejoramos Mejoraremos Las rocas Para que haga más daño Porque 570 Nomás está haciendo Ay No Mil de daño Ya Tenemos 4 islas Eh Ya Si podemos Terminarla O sea Tal vez termine De forma abrupta Depende si lo logramos O no Pero Esta más A ver Usamos esto Y usamos esto Comienzan Ya Perfecto Ya 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 Como que vamos bien Ya Como les decía Eh Recomienden juegos Por favor Que O sea A mi Sin mentir Podría subir Absolutamente Todos los juegos Todos los juegos Que juego Pero hay muchos Que son demasiado Antiguos Que por ejemplo Eh O sea Hace poco Nomás Comencé a jugar El Far Cry El 4 No O sea Terminé el 3 Terminé con todo Y DLCs Y Quería jugar El 4 Aún no lo estoy jugando Porque entre la universidad Y esto Pero O sea Eso Podría subir el Far Cry Pero como les digo Es un juego muy antiguo El 4 El último que salió Es el 6 Así que estaría retrasado Con dos títulos Bueno Tres Porque el 4 Recién no estaría empezando En este canal ¿Entienden? Eh Y así O sea Podemos jugar un montón De juegos Que son Antiguos Pero que tal vez No llamen mucho la atención Pero O sea Por mí Como les digo Lo subo sin problema Que por ejemplo El Wanted Dead Busqué un juego súper nuevo Que pensaba que iba a gustar mucho Y al final Creo que aún solo tiene Tres vistas Que ya no sé Hace cuántos días Los vi Creo que fueron Cinco días Pero Cinco días Tres vistas Como que No No me Termina convenciendo El recibimiento Que tuvo Subimos esto Y Esto Perfecto Y esto más Y flechas Nada más Nada más Quisiera usar Muchas otras cosas Pero Si ganamos Vamos a estar muy justos Ya Ya Estamos justos Mil Ciento Treinta y tres De vida Contra un equipo De cinco mil Fue un buen intento Así que Lo vamos a dejar Después de morir Espero que les haya gustado Y Chao Chau 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 Gracias por ver el video.